Buenos días a todos, iniciamos nuestro estudio, hoy es lunes 26 de agosto del 2019, estamos en el estudio de la mañana de las 8 y media de la mañana, hora de la Ciudad de México estamos estudiando el libro de Bereshit, ya estamos a punto de acabar la parasha de Ballera y vamos a continuar donde nos quedamos la última clase, no sin antes hacer como siempre la cordial invitación para todos aquellos que nos escuchan por primera vez para que te conectes a este estudio en vivo, porque este estudio lo realizamos en otra plataforma, en la página de internet de estudiamosura.com ahí puedes ver las instrucciones donde dice cómo me conecto al estudio, ahí vienen las instrucciones, si tienes algún problema para conectarte, nos puedes mandar un mensaje donde dice contáctanos, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico y entonces nos ponemos con mucho gusto en contacto contigo para que puedas participar, este estudio está basado en preguntas y respuestas leemos una porción, luego tratamos de con preguntas y respuestas sacar la aplicación práctica a nuestra vida, ya es la segunda vuelta que le damos a la Torah y ahora estamos en un segundo nivel de estudio, vale, o sea ya no en el sentido literal, sino a lo que hace alusión el texto muy importante todo esto, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy es importante señalar que en este segundo nivel de estudio, nosotros tenemos que comprender que la Torah trae un mensaje si tal vez tú puedas decir, ah si es que el sentido literal ya me da un mensaje, si yo no digo que no pero cada, cada, no sé cómo llamarle, cada historia, cada cosa que tú ves en la Torah tiene un mensaje que es para tu alma, o sea es para tus emociones, para tu ego, para tu raciocinio y en la medida que tú puedas comprenderlo, en esa medida es como vas a poder disfrutar y aplicar y poder vivir de manera positiva tu vida, obviamente teniendo todos los beneficios que te ofrece la Torah entonces, importante entender desde un inicio, Dios establece la relación con el ser humano donde él es el creador, el ser humano es una creación, el ser humano y la creación está sujeta a tiempo, espacio y materia el creador no está sujeto a ello, para el creador nada más es una creación más y el creador establece una relación entre todas las cosas el ser humano es insertado en esta creación para que a través de elevar su nivel de conciencia pueda unificar esta creación con el creador o sea como que el eslabón donde la creación se eleva es el ser humano y para que el ser humano logre esto tiene que elevar su alma porque el propósito es que enleve su nivel de conciencia y cada vez de una manera más consciente, racional, pueda pegarse el hombre a su creador para lograr esto, obviamente se necesita una serie de ideas que cambien en tu mente ideas por ejemplo como el ser agradecido porque para que tú seas feliz, ya lo estudiamos, necesitas ser agradecido otra idea que necesitas implantar en tu mente es si, si hay un fin en esta creación y este fin es apegarte a tu creador para poder siquiera entender que es el creador pues obviamente tienes que empezar a estudiar yo te recomiendo que empieces desde los primeros estudios de Bereshit primero en el sentido literal y tal vez luego en este segundo nivel de estudio pero si no empieza desde ya lo que habíamos visto de Bereshit y va avanzando así hasta que nosotros nos damos cuenta que el ser humano tiene un libre albedrío lo utiliza para hacer cosas positivas y cosas negativas las cosas negativas te hacen estar en negativo tus ideas, tus emociones o sea, realmente es todo un conjunto de vivir en negativo igual lo positivo Dios te invita, mantente en lo positivo porque en lo positivo hay cosas prometedoras en lo negativo hay destrucción parte de lo que estamos viendo con Abraham es vivir en positivo es vivir dando servir al prójimo ayudar al necesitado Abraham es el máximo ejemplo que vamos a encontrar en la Torah de esta ideología Abraham ya nos dimos cuenta que ya vimos su vida desde el inicio ya casi estamos llegando al final de la historia de Abraham dentro de la Torah pero yo quiero que tú te des cuenta que en todos los estudios hemos visto que Abraham nos muestra una ideología de es mejor dar al prójimo que tomar del mundo nada más de manera egoísta ¿sale? nos quedamos el viernes en la historia de Abraham y Abimele que es muy parecida a la historia de Abraham y Faraón Sará aún teniendo 100 años es una mujer hermosa es una mujer que los reyes la desean y entonces dice que Abimele que es un rey se lleva a Sará para hacerla su esposa Dios se le aparece en sueños le dice tomaste una mujer esposa una mujer casada entonces Abimele dice no sabes que yo no lo hice con esa intención o sea yo no nadie me dijo que estaba casada total que Abimele despide a Abraham y nos damos cuenta que lo vamos a ver mucho en todos los casos de la Torah la razón cuando se somete a las emociones y cuando se somete al estrés al miedo al ego ¿no? y todo lo que ello genera entonces la razón está sometida y las cosas van muy mal la forma para salir de esa situación es oración Teshuvah y oración Teshuvah es volverte a Dios es reconocer tus errores pedir perdón no nada más a Dios sino también a las gentes que ofendiste y oración porque eso te va a ayudar a que Dios te eche la mano te abra las puertas todos cometemos errores la Torah está llena de errores no porque Dios haya creado un hombre perfecto sino porque creó un hombre perfectamente perfectible entonces nos quedamos aquí en la historia de Abraham y Abimele otra vez Abraham recupera a su mujer otra vez Abimele reconoce que Dios está con Abraham y lo despacha hoy vamos a ver el nacimiento de Ishak no sé si hasta aquí haya dudas comentarios ¿todo bien? todo bien perfecto entonces vamos a iniciar dice Génesis 21 entonces el Eterno visitó a Sará como había dicho e hizo el Eterno por Sará como había prometido y Sará concibió y dio a luz un hijo de Abraham en su verjez en el tiempo señalado que Dios le había dicho y Abraham le puso el nombre de Ishak al hijo que le nació que le dio a luz Sará y circuncidó a Abraham a su hijo Ishak a los ocho días como Dios le había mandado Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Ishak y dijo Sará Dios me ha hecho reír por eso se llama Ishak Ishak es Rizal cualquiera que lo oiga se reirá conmigo y añadió ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sará amamantaría hijos? pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez ok vamos a hacer una pausa aquí antes de continuar esto que vamos a ver hoy si nos da tiempo hasta llegar a la que da Ishak que es la atadura de Ishak vamos a darnos cuenta que es de los relatos más contundentes grandes profundos que están en el libro de Bereshit vamos entonces a desmenuzar ¿sale? fíjense bien dice entonces el Eterno visitó a Sará como le había dicho e hizo el Eterno por Sará como había prometido pregunta ¿Sara quedó embarazada por Dios? porque aquí dice que entonces el Eterno visitó a Sará o concibió de Abraham claro que no concibió de Abraham esto es importantísimo ¿eh? porque híjole de verdad hay personas que creen que Dios o los dioses porque según la ideología religiosa del tiempo que te encuentres esta ideología de que los dioses se mezclan con los hombres y entonces hacen hombres semidioses híjole es súper antigua ¿no? desde Egipto desde antes de Egipto los romanos los griegos esta ideología de que los dioses se meten con los humanos y entonces generan super hombres que son mitad hombre mitad Dios no tienen idea cómo híjole pululaba en la antigüedad y todavía el día de hoy se considera que existe un Dios hombre ¿no? por así decirlo ¿no? entonces no la Torah es explícita la Dios ya hizo desde un inicio toda la creación la fundó bajo reglas y principios el hecho es que Abraham y Sará no podían tener hijos pero ahora pueden tener hijos claro de la unión de Abraham y de Sará no de Dios y de Sará ¿sale? importante señalar esto y luego dice y Sará concibió a Dios un hijo a Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho ¿cuál es el tiempo señalado que había dicho Dios? ¿alguien se acuerda? ¿se acuerdan que cuando Dios visitó los profetas visitaron a Abraham cuando les reveló le revelaron a Abraham la destrucción de Sedoma Amorá le dijo de aquí a un año tu mujer va a concebir ¿se acuerdan? entonces así como Dios le había señalado el tiempo así fue como sucedió entonces Sara concibió Dios a un hijo Abraham en su vejez ¿cuántos años tenían ambos? 100 años ¿no? bueno dice que Abraham tenía 100 años ¿sale? y entonces dice y circuncidó Abraham a su hijo Ischag a los 8 días como Dios le había mandado buen inicio en la vida de Ischag Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Ischag y dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo cuando Sara se rió ¿se acuerdan? Dios dijo ¿por qué se ríe Sara? hablar de un posible adiós pero ahora que Sara tiene 100 años y ha concebido y le ha dado un hijo a Abraham entonces ella cambia esa actitud que tenía de incredulidad pasada y ahora se ríe igual como se rió Abraham diciendo miren el milagro que Dios le ha hecho a una mujer ¿no? entonces cualquiera que lo oiga se reirá conmigo y añadió quien quien le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez hay muchos midrashim que hablan con respecto de este tema del nacimiento de Iskaj hay un midrash que dice que Sara rejuveneció lo sacan de la idea de que pues obviamente el cuerpo biológico de una persona es muy difícil que ya biológicamente pues pueda tener un hijo a los 100 años ¿no? lo que dice este midrash es Sara rejuvenece y esa es una señal de alguna forma en la que Dios pues le está haciendo el milagro a Sara y Abraham ¿no? ahora yo les pregunto Abraham en este entonces cuando le nace un hijo imagínense cómo es la fama de Abraham en el mundo o sea quién es Abraham en el mundo de que le tocó vivir ya a esta edad podríamos nosotros en nuestro tiempo que nos tocó vivir aquí en México por ejemplo todo mundo sabe quién es Carlos Slim ¿no? nosotros decimos ah sí Carlos Slim archimillonario ¿no? hagan de cuenta que era algo parecido con Abraham Abraham en su tiempo era archimillonario Abraham en su tiempo todo el mundo sabía que el Dios de Abraham estaba con él y por eso era súper bendecido tenía ganado tenía sirvientes tenía todo lo que una persona pudiera desear ¿ok? y todo el mundo sabía que Abraham no tenía descendencia ahora que Sara concibe todo el mundo está a la expectativa diciendo ¿no será otra cosa como la de Agar? porque Agar le concibió a Abraham y entonces a lo mejor decía Sara que era su hijo entonces dice este Midrash que le traían bebés a Sara para que los amamantara y entonces dice que era como callar las bocas de todas las mujeres diciendo es verdad Sara ha dado a luz es un Midrash yo lo que quiero que ustedes vean con respecto de esto es el segundo nivel las ideas que hay detrás del sentido literal primero explicamos el sentido literal obviamente para que ustedes capten la historia vamos a decirlo así llanamente pero yo les pregunto a ver fíjense bien ideas que son importantes para nosotros Dios le dijo a Abraham que él iba a heredar una tierra él es su descendencia y que él iba a ser su Dios para con ellos y ellos su pueblo ¿cuánto tiempo pasó de la promesa de Dios para el nacimiento de Isaac? ¿alguien me dice? ¿alguien se acordará? como 30 años el día ¿de dónde mamá te de 30 años? o sea yo creo que creo recordar que él tenía como 70 años cuando Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo muy bien mamá te de si no mal recuerdo es 72 años entonces Dios le dice lej lejá ¿se acuerdan? ah bueno entonces imagínate casi 30 años para que se cumpliera la promesa ahora la pregunta aquí sería ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿por qué no fue? o sea oye Dios te dice ¿tú crees que Abraham y Sarah no querían tener un hijo? ¿tú crees que oye ya tienen 100 años ellos saben que ya se van a morir? o sea que realmente no les queda mucho tiempo de vida ellos ven la vejez en su cuerpo y ellos dicen oye no hemos tenido hijos es interesante ¿no? entonces yo pregunto oye ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿por qué si Abraham es tan grande Dios no le hizo el milagro antes? si si recordamos lo vimos en un midrash que se tardó todo ese tiempo para que hubiera más pureza en Sarah y pudiera engendrar a Isaac porque ella venía de una familia idólatra me parece ¿puedo comentar? sí por favor yo me acuerdo que también estudiamos que no nada más era Sarah también Abraham porque Sarah venía de la misma familia de Abraham no sé si era su su media herman algo así o su prima algo así pero o sea los dos venían de la misma línea y tenían que superar todo su Yetzer Ara ¿no? ambos no nada más Sarah porque tenían que ser pareja decían que Abraham tenía un nivel muy espiritual pero Sarah lo superaba en este en profecía ajá entonces los dos tenían el mismo nivel pero los dos tenían que subir ese nivel y elevarse ¿no? someter a su Yetzer Ara para después poder engendrar un hijo con esas cualidades ¿no? muy bien muy bien Eli alguien más ¿por qué se tardó tanto en llegar a esta promesa? y esto es bien importante porque esta es la aplicación práctica en nuestra vida y yo quiero que tú veas lo siguiente todos queremos cosas bonitas en nuestra vida cosas positivas pero las queremos gratis porque no sé quién te dijo en qué ideología religiosa que hay gratis en la Torah no hay gratis en la Torah todo absolutamente todo te lo tienes que ganar y según lo que tú quieras ganar es según el esfuerzo que tú tienes que hacer les voy a poner así el ejemplo ¿no? a lo mejor una persona quiere una pareja no sé de 10 ¿no? una reina ¿no? un rey bueno pues ¿qué crees? a lo mejor tú te ves en un 5 en un 4 ¿qué es lo que tienes que hacer? trabajar para subir a ese nivel y entonces cuando ya estés en ese nivel ahora sí seguramente puedes adquirir una pareja de ese nivel es igualito ¿qué quiere Abraham con respecto de su descendencia? ¿cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham ¿alguien se acuerda? tener una nación tan grande como las estrellas del mar o algo así como las estrellas del cielo o como la arena del mar algo así ok o sea fíjate Dios le dice a Abraham tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo ¿las puedes contar? no ¿verdad? así va a ser tu descendencia y a tu descendencia voy a dar esta tierra y no solamente le dice eso además le dice yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo o sea es una promesa enorme es una promesa sublime la pregunta es Abraham podía ya obtener esa promesa o tenía que pagar el precio para poder obtener esa promesa es interesante yo les voy a poner otro ejemplo con el dinero bendito Dios Dios está escrito que da la riqueza y da la capacidad para que esa riqueza no te dañe o sea dicho de otra forma Dios bendito es va cuidando tu economía que vaya subiendo de tal manera que no te vuelvas loquito y que hagas locuras entonces lo que Dios está haciendo con Abraham le dice esta es la meta ese es el objetivo lo tienes que lograr y si se acuerdan cuando le dice lej 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 le dice ándale delante de mí y sé perfecto ¿se acuerdan? ah oye Abraham o sea ya estás en un nivel pero tienes que salir todavía de esa estructura mental tienes que evolucionar a mí se me imagina la vida de Abraham como una mariposa como empieza en cierto nivel y luego evoluciona sale otra vez vuelve a evolucionar y vuelve a salir así varias veces hasta que se convierte en esa mariposa majestuosa ¿no? algo así con la vida de Abraham Dios le dice continuamente lej lej ha o sea ¿sabes qué? cambia tus ideas cambia tu forma de pensar cambia tus hábitos sal de donde te conocen porque yo quiero que tu fama se esparza por todo el mundo interesante Abraham lo hace dura 30 años ese proceso ¿se les hace mucho o poco? ah si lo si lo ves para la meta que es tal vez no es mucho la meta es una nación al servicio de Dios donde Dios se compromete a ser su Dios para siempre amén es una meta tan grande que le dice mira esta tierra va a ser de ustedes para siempre claro si no se portan bien van a salir luego van a regresar y así va a ser el ciclo pero de que es de ustedes es de ustedes si te lo ganas si andas perfecto delante de mí no es gratis para mí la parte que nosotros debemos entender de la vida de Abraham es Dios hace un pacto con Abraham en cada etapa en cada etapa de su vida y lo que existe en la Torah que es más valioso que el oro y la plata dice es el buen nombre la palabra de la persona o sea dicho de otra forma la Torah te obliga a que cuides tu palabra como si fuera más valiosa que el oro y la plata Dios le dice a Abraham Abraham tú y tu descendencia van a ser mi pueblo entonces yo necesito que tú llegues a cumplir esa expectativa para poder tener esta recompensa y en nuestra vida porque esa sería la aplicación práctica tú que quieres que Dios haga en tu vida a lo mejor tú en tu vida dices sabes que Dios no sé se me ocurre estás en una situación en un problema y por cierto se me pasó este perdón una persona me pidió de favor que oráramos por ella se me pasó orar hace rato aquí en el grupo este esta persona tiene ahí un problemilla y me dijo a ver si pueden echar como grupo una oración por mí para que Dios me auxile entonces no nada más hacemos esa oración y pedimos a Dios que ayude a Jesús sino que también decimos que este estudio sea para favor de su situación vale dicho esto regresamos y dice y Sara concibió a Dios un hijo a Abraham en su vejez en el tiempo señalado que Dios le había dicho quien concibió Abraham o Sara los dos ah es interesante porque los dos pues porque los dos participaron para que se diera eso muy bien ese sentido literal porque los dos en un sentido ulterior porque son una sola persona muy bien mamá Tede ahora fíjense bien habíamos dicho desde Bereshit uno capítulo uno y dos y tres desde la creación del hombre como Adán representaba la parte racional como Jabá representaba la parte de las emociones y como el Nahash o la serpiente representaba el Yetzer Aram mi ego mi yo mi deseo de recibir solo para mí y decíamos que lamentablemente cuando la razón se sujeta a las emociones y al deseo cosas muy feas suceden no si no haces Teshubá peor recibes la consecuencia de tus acciones ahora vemos con Abraham bendito Dios y con Sará que ellos han logrado ser uno esa razón esas emociones y ese deseo ahora trabajan uno al servicio de Dios y vamos a darnos cuenta que Akedadiz Hak que es la atadura de Ishak es el nivel máximo de servicio que puede una persona llegar a ofrecer al Eterno ya no por amor perdón ya no por conveniencia ya no por temor sino ahora ¿por qué? por hacer la voluntad de Dios por amor ¿sale? Abraham y Sará ambos han conquistado su Yetzarará ambos han doblegado sus emociones y su deseo al servicio a Dios a través del servicio al prójimo y esto es muy importante para nuestra vida porque la mayoría de las personas que se acercan a Dios están buscando una experiencia mística religiosa pero la verdad de las cosas es que Dios te lo pone más fácil y te dice mira ¿quieres de verdad encontrarme conocerme que yo me revele como si tú fueras Abraham? sigue los pasos de Abraham mientras no sirvas a tu prójimo es difícil que yo pueda manifestarme de una manera especial contigo servir al prójimo es parte de esta grandeza espiritual y eso es lo que nos muestra la Torah yo les hago la cordial invitación a todos para que todos empiecen a servir a su prójimo cómo sirves a tu prójimo hemos estudiado bastante una es ayuda al necesitado dale dinero comida Abraham lo hizo Abraham le daba dinero y comida no solamente dinero y comida también hospedaje suplía las necesidades todo esto hazlo obviamente con la intención que la gente se acerque al creador Abraham no daba la ayuda como les diría así como desinteresadamente no eso es tonto no Abraham daba la ayuda con la intención de que la gente pudiera conocer de Dios la gente decía por qué me das por qué me ayudas cuál es el propósito de tu ayuda el propósito de mi ayuda es que tú reconozcas que así como hay bondad en el ser humano Dios bondadoso nos da todas las cosas incluso lo que yo te estoy dando es de lo que Dios me da y la gente entonces asimilaba esa idea y decía oye muy bien me gusta esa ideología me gusta esa forma de pensar y es lo mismo que Dios nos propone a nosotros que estudiamos Torah y que decimos oye te gustaría ser parte de esta nación te gustaría ser parte de este pueblo pues sigue los pasos de Abraham y Sará cosas sencillitas que no son religiosas aprende a ser agradecido eso es algo básico miren yo voy a reconocer aquí delante de ustedes yo aprendí a no ser feliz aprendí en lugar de ser agradecido a ser mal agradecido a ser negativo a ser fatalista a ser este grinch gruñón shrek no y yo les digo oye pero eso es algo que se hace un hábito que se aprende etcétera lo que Dios te dice es ah bueno sabes que aprende a ser diferente aprende a ser agradecido aprende a ver las cosas positivas en todo da gracias da gracias continuamente por todo otra cosa que debes de hacer es estudia quita la ignorancia que hay en ti porque mientras sigas siendo ignorante vas a seguir cometiendo un montón de errores y lamentablemente vas a tener que pagar todavía un montón de errores quita la ignorancia estudiando porque es la única forma en la que puedes quitar la ignorancia quitamos la ignorancia estudiando y de qué sirve que estudies si no lo pones en práctica entonces no es nada religioso acercarse a Dios no es nada religioso es algo práctico pon en práctica lo que estudias y vas a ver cómo empiezas tú a seguir los pasos de Abraham hasta que va a llegar un momento en que Dios también te va a decir a ti Eliel Tere todos los que estamos presentes Lech Leha Lech Leha sal ya evoluciona pasa al siguiente nivel y cada nivel tiene su propia prueba y va subiendo tu nivel de conciencia pero date cuenta que debe de haber un compromiso en cada nivel ¿a qué te comprometes tú con Dios hoy? no te pongas un compromiso que está lejos de ti claro que no no puede ser Abraham no puede ser Moshe no no Abraham tampoco se comprometió a eso Abraham empezó con cosas chiquitas en su nivel hoy voy a ser agradecido a todo mundo le voy a agradecer y no nada más le voy a agradecer le voy a sonreír ese es un compromiso que a lo mejor está en tu nivel y lo puedes cumplir hoy voy a hablar bien de todos nada más voy a hablar bien no voy a decir nada 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 en contra de nadie nada ese está a tu nivel y es un compromiso chiquito y esos compromisos son los que te llegan a este nivel de Abraham bendito Dios algo que está comprobado ya con la ciencia y algo que enseña la Torah es nuestras acciones nuestras actitudes nuestros hábitos se transmiten genéticamente a nuestras genealogías a nuestros hijos a nuestra descendencia interesante ¿no? por eso es que Dios le dice a Abraham y a Sara salgan evolucionen crezcan porque el hijo que va a venir quiero que venga súper refinado ya de paquete hasta aquí dudas comentarios yo creo que todos hemos pasado por ese proceso los que ya tenemos más edad seguramente que hemos estado en una búsqueda hemos encontrado gracias a Dios pero ha sido un proceso en cada uno para obtener eso que andamos buscando y entender que que esto no para uno tiene que seguir seguir hasta que uno parta con el Señor muy bien muy bien ayer más dice y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació que le dio luz que dio que dio a luz Sara pregunto ¿por qué Isaac? ¿alguien se acuerda? pues porque porque se rió Sara o sea como el significado de Isaac es risa ok pero ya habíamos estudiado la risa de Sara no es igual que la risa de Abraham la risa de Abraham y que ahora también la risa de Sara ya es igual a la risa de Abraham es mira Dios que milagro me has hecho y hasta yo que lo cuento sonrío o sea como decir oye Dios que increíble es tu poder que increíble eres tú que puedes hacer cosas tan grandiosas y que las puedes hacer conmigo que no tengo nada para poder hacerlo o sea definitivamente es un milagro eso es gloria para ti pero yo quiero que te des cuenta que también lo que hay detrás de este texto es la risa la alegría que cuando tú después de 100 años concibas este nivel de sonrisa y de alegría eso ya es algo increíble tu servicio con alegría a Dios es algo que no tiene comparación y se ve en todas las cosas a mí me gusta hablar de enamorados unas flores con una sonrisa no ya es lo máximo oye al hombre le gusta la comida entonces que le hagas un desayuno sabroso con una sonrisa no ya es lo máximo la sonrisa y obviamente fíjate como Abraham y Sará Abraham que representa la misericordia no Sará que representa el nivel de profecía no esos dos se unen y ahora su hijo se llama risa después de haber dominado su Yetzerara después de que la razón sometió a las emociones y al deseo ahora es risa ahora es pura por así decirlo una forma psicológica de estar consciente alegre alegre pero ya no porque alguien te regaló algo no tú solito te automotivas tú solito estás contento tú solito estás agradecido ah padrísimo dudas hasta aquí comentarios dice yo creo que esto también nos pasa cuando tú revisas tu vida y ves lo que Dios ha hecho en ti te alegras sí hay risa hay alegría contentamiento así es así es alguien más quería añadir algo más a esto dudas comentarios queda claro que para yo poder vivir esta vida apegada a Dios no necesito ser como les diré como religioso al menos no en el en el inicio no o sea porque nos vamos a dar cuenta que claro Abraham se fue perfeccionando él solo por el nivel de conciencia tan grande que tenía bendito Dios la mayoría de las personas necesitamos una ayuda la ayuda es la Torah en sí misma que es instrucción al tú seguir las instrucciones te vas perfeccionando y llegas más rápido a ese nivel no pero bueno Abraham todavía no había recibido la Torah y dicen que Abraham cumplió la Torah Abraham cumplió la Torah en el aspecto de que ideológicamente sus acciones eran lo que pedía la Torah en un futuro ¿sale? ahora vamos a avanzar versículo 8 y el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetado y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac y dijo y dijo Sara a Abraham echa fuera a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo Ishmael mas Dios dijo a Abraham no te angusties por el muchacho ni por tu sierva presta atención a todo lo que Sara te diga porque Isaac será llamada tu descendencia y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente se levantó pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beershevá y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y ella fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño y se sentó enfrente y alzó sus ojos y lloró y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Misjan ok vamos a comentar esto que acabamos de leer muchísima enseñanza detrás de este texto la verdad es que no creo que nos dé tiempo de entrar en la queidad Isaac claro que no es avanzar por avanzar sino por aprender sale vamos a ver y el niño creció fue destetado y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado ahora pregunto yo Abraham hace un banquete porque su hijo es destetado entonces de ahí sale un midrash y dice que se presenta el satán delante de Dios y dice Dios cuando Abraham te hizo un banquete a ti cuando Abraham dijo sabes que voy a hacer un banquete a Dios por todas las bendiciones que me ha dado de verdad no dice pero ahora que tiene un hijo mira como casi idolatra al niño dice este midrash que Dios le conteste le dice si yo le digo a Abraham que me entregue a su hijo lo va a hacer no o sea yo no necesito fiestas yo sé quién es Abraham es un midrash lo vamos a ver en la que da de Isaac y Sarabio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac y otra vez lo va a leer y Sarabio al hijo de Agar o sea Sarabio Ishmael el hijo de Agar la egipcia acuérdense Misgan que representa Misgan se acuerda el ego el deleite todo para mí muy bien también representa la estrechez mental Misgan de estrecho ok cuando yo voy a Egipto voy a la estrechez mental y cuando como dice mamá te doy rienda suelta a mi placer entonces esa estrechez mental hace que mi panorama de opciones de decisiones se acorte grandemente cuando estás muy estrecho de la mente solamente puedes ver una o dos o tres soluciones máximo y por lo general son negativas y fatalistas cuando estás en positivo cuando estás ya en tu conciencia en tu razón se abre un panorama más amplio claro según el nivel de conciencia que tengas el rey Eslomó que era el hombre más sabio que existió en la tierra cuántas ideas soluciones veía sobre un solo tema mil dos mil seis mil seis soluciones interesante no había un maestro muy grande de que enseñó Torah al rey David y cuántos puntos de vista veía este maestro ochocientos wow de un solo tema en la medida que quites tu ignorancia y que eleves tu nivel de conciencia vas a ver más salidas para cualquier situación dice entonces que Isarabio al hijo de de Agar la egipcia y volvemos aquí con dos ideologías ¿por qué no dice Agar esposa de Abraham? ¿por qué dice Agar la egipcia? porque no la esposa fue la concubina bueno en nuestra en el tiempo que nos tocó vivir nosotros si vemos así como que ah no mira es que ella es la esposa y no existe legalmente se dice concubina pero coloquialmente se dice ay ella es la amante ¿no? bueno no Abraham no tomó Agar como si fuera su amante no ni tampoco Sara le dijo mira aquí está Agar para que sea tu amante no era como si fuera una mujer de Abraham la pregunta aquí es ¿por qué no dice mujer de Abraham? ¿por qué dice Agar la egipcia? y si dice Agar la egipcia sí adelante precisamente porque era egipcia no venían de 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 pues de donde venía Abraham y Sara uno y nada más fue bueno al principio mientras que Sara vivía nada más fue la vez que crió a Ismael después cuando muere Sara si ya la toma como como concubina pero mientras que vivía Sara Sara ya fue solamente una vez que tuvo para la apropiación de un hijo única y exclusiva ok fíjense bien vamos a ver vamos a ver si esto que comenta Lupita y lo que comentan otras personas bajo esta idea ¿qué les parece? Misgay representa como dijo mamá Tede egoísmo placer estrechez mental Ismael hijo de Agar la de estrechez mental no puede ser la descendencia de Abraham y claro que esta persona que está en estrechez mental dice se burla del hijo de Ishak Ishak hijo de Abraham no hijo de Sara representa entonces dos ideologías otra vez la ideología de Abraham y Sara es una ideología de servicio una ideología de agradecimiento de estudio de obediencia de comunión con el creador de servicio al creador Egipto representa esa filosofía de de desear todo para mí de obtener placer de estrechez mental de errores etcétera entonces dice aquí versículo 10 y dijo Sara Abraham echa fuera a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no debe ser heredero junto con mi hijo Ishak heredero de qué de las riquezas no o heredero de la promesa porque dice sí claro y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo más Dios dijo a Abraham no te angusties porque el muchacho por el muchacho ni por tu sierva presta atención a todo lo que Sara te diga porque Ishak será llamada a tu descendencia ah fíjate entonces las palabras que Dios estaba tratando a hablar a Abraham a través de Sara el heredero de las promesas de todo lo que hemos luchado todos estos años va a ser Ishak no es Ishmael porque date cuenta como Ishmael es hijo de Agar la egipcia y nos vamos a dar cuenta y lo vamos a corroborar hasta el final de este capítulo versículo 21 21 dice y habitó en el desierto de Parán esta Agar y Ishmael y su madre tomó para él una mujer de donde de Mizraim ok entonces yo quiero que te des cuenta que Agar lo que representa es Mizraim y en lugar de que Agar le hubiera tomado una mujer de Abraham o de la casa de Abraham le tomó una mujer de Egipto con la filosofía de Egipto o sea date cuenta como no pueden ser compatibles estas ideologías y en tu vida tampoco puedes estar así todos venimos de una ideología egoísta de una ideología de yo quiero todo para mí de una ideología de arrebatar incluso ¿no? dice dice no puede ser no pueden coexistir estas dos ideologías una se tiene que ir se va Agar e Ishmael ahora dice que Abraham se angustia claro el sentido literal se entiende clarititito ¿por qué se angustia Abraham? porque era su hijo versículo 11 ¿no? así de sencillo oye ¿cómo no me va a angustiar si es mi hijo? y por otro lado oye vuelvo a insistir aquí dice ahora después ni por tu sierva Dios le dice a Abraham ni por tu sierva pero este de tu sierva vuelvo a insistir lo que Dios le quería mostrar a Abraham es Abraham no puede haber descendencia de Ishmael y de Isha para que sea un pueblo a mi servicio tiene que ser un pueblo que esté sometido y que quiera cumplir mi voluntad lo vamos a ver en la quedad de Ishak Ishak es esa persona que dice yo voy a hacer la voluntad de Dios porque yo quiero hacer la voluntad de Dios Ishmael no lo es Abraham entiéndelo no te preocupes por él no le no va a estar bien yo voy a estar con él porque es tu descendiente pero las promesas y todo lo que yo quiero a tu vida es por Ishak entonces dice y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente Abraham no te preocupes por tu sierva ni por tu hijo van a estar bien cuando Abraham entiende porque ya Dios le habló Dios ya le mostró ya le ah Abraham le cae el viento y dice ok ya entendí vamos a ver cuál es la prueba de que entendió Abraham dice versículo 14 se levantó pues Abraham muy de mañana tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba ahora muchas preguntas súper interesantes quedamos que Abraham era rico o pobre rico y qué fue lo que le dio le dio riquezas a su hijo Ismael solo pan y agua pan y agua ahora yo les pregunto híjole no es duro esto no es así como decir imagínate que tú le dices a tu hijo bueno hijo es tiempo de que madures aquí está pan y agua sal de mi casa no te puedo ayudar más necesito que tú solito puedas mantenerte vivir la vida haz lo que tengas que hacer qué le dio pan y agua oye por qué no le dio pues es millonario por qué no le dio en nuestros tiempos por qué no le dio un millón de dólares por qué además del millón de dólares no le dio una empresa por qué además de la empresa no le dijo mira te voy a dar una casa acá para que puedas este llegar aquí a tu casita y una casa acá para que puedas descansar y también te voy a dar sabes qué para que contrates empleados y te sirva no qué fue lo que le dio aquí está tu pan aquí está tu agua y sabes qué claro que se las dio no está escrito pero claro que le dijo Dios está contigo si tú sigues todo lo que te he enseñado vas a ver que todo te va a salir bien pero se dan cuenta la misma ideología de Abraham que aplicó a su vida ahora le está aplicando con su hijo le dijo a su hijo mira yo no tenía nada y ve como Dios me ha multiplicado ahora eso es momento de que tú vivas tu propia prueba con Dios no tienes nada pero Dios te va a engrandecer en gran manera interesante ¿no? claro ponte en los zapatos de Agar y ponte en los zapatos de Ishmael y quién sabe si en el momento tú lo veas igual tú no eres Abraham y entonces ¿qué dice que hizo esta Agar? y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beersheba ¿qué te hace? o sea fíjate se fue y anduvo errante ¿este errante es positivo o negativo? negativo fíjate qué interesante cómo la Torah nos muestra diferentes facetas en este caso de Abraham porque vemos su humanidad o sea un hombre apegado a Dios haciendo su voluntad teniendo un objetivo y cumpliendo con él y cuando le dice Sara ¿sabes qué? este hijo ya no puede estar aquí se veía su humanidad o sea le dolió escuchar eso que le dijo Sara ¿y cómo es que pues Dios intervino ¿no? porque pues alguien es mi hijo ¿cómo lo voy a correr? ¿cómo Dios le trae paz y le dice ¿sabes qué? haz lo que tú lo que Sara te diga ¿no? o sea aquí vemos cómo también es el dolor como padre lo sometió y obedeció aunque le dolió pero también vemos la sabiduría que tiene Abraham en cada paso que dan porque fíjate cómo le dio lo necesario y era un joven por lo que estamos viendo este Ismael ya era un joven y cómo le dio lo necesario para subsistir y esa es una enseñanza para nosotros como padres seguramente que Abraham enseñó a su hijo lo instruyó y él ya era un joven pues que sabía lo que tenía que hacer y cómo pues lo despide eso a mí se me hace muy interesante porque cuántas veces como padre quieres resolverle la vida al hijo aunque ya es un adulto porque es parte de la naturaleza humana pero es una falta de sabiduría el actuar de esa manera y luego también ver cómo esta Agar está errante fíjate cómo estando con con Abraham y con Sará leímos que en un midrash que se le apareció el ángel más bien lo vamos a ver más adelantito cómo se le apareció el ángel y ella no se asombró porque dice que en casa de Abraham veía constantemente a los ángeles y así como Lot que se separó de Abraham y podemos entender que se separó de Dios e hizo su vida así ahora esta Agar se separa de la casa de Abraham y anda como errante en el desierto y así nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando estamos apegados a Dios hay un propósito hay objetivo y sabemos por la sabiduría que da la Torah que hacer pero cuando nos apartamos andamos como judío errante sin tener dirección sin saber hacia dónde vamos eso es lo que quería comentar muy bien mamá muy bien y yo creo que también es importante señalarlo este errante no es positivo este errante en la vida del ser humano es sin metas sin objetivos sin una visión clara de lo que yo quiero para mi vida para mi descendencia y créamelo que muchos de nosotros vivimos errantes por el desierto porque en el desierto que hay nada hay soledad hay calor hay aflicción o sea el desierto no es bonito o sea no es como decir ah si es es como cuarnavaca no la eterna primavera no el desierto simboliza la aflicción que vive el ser humano y date cuenta que cuando uno está errante está en el desierto es aflicción y entonces dice que se le acaba el agua se le acaba el pan están a punto de morir no dice y el agua en el odre se acabó y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos y ella fue y se sentó enfrente como a un tiro de arco de distancia porque dijo que no vea yo morir al niño y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró no es muy parecido a lo que vivimos cuando estamos en una situación negativa en nuestra vida obvio generada por nuestros errores no es igualito que decimos ya ya fue ya ni modo ya está todo perdido ya no y entonces dice sabes que ni modo nos vamos a morir y todavía dice se aleja de la situación no quiero ver al niño morir no por fin dice alzó su voz y lloró ahora yo quiero que ustedes vean lo siguiente que necesitaba Ishmael y Aga para poder ellos iniciar sus propios compromisos con Dios para poder ellos decir bueno sabes que si es cierto la estamos regando esto no es positivo que necesitas tú en tu vida para poder igual decir oye sabes que alzar tu voz y decir Dios ya estuvo ya quiero vivir diferente necesitas igual vivir en una aflicción estar en el desierto estar llenando ya se te acabó el agua ya se te acabó el pan ya no tienes dinero no tienes trabajo tienes un montón de problemas no sé cuántas cosas puede vivir el ser humano consecuencia de tus errores claro y entonces tú dices necesitas de verdad todo eso para alzar tu voz clamar y decir Dios ayúdame auxílame está bien lo reconozco yo he estado actuando de manera equivocada si lo necesitas va a venir de verdad va a venir Dios nos libre Hasbe Shalom y dice yo odio la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está pero no dijo que Dios odió la voz de Agar o si vamos a ver yo odio Dios la voz del muchacho que lloraba ok ahora si lloraba el muchacho seguramente el muchacho se acordaba también de Dios y también Dios dijo oye me está aclamando el muchacho no y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo porque no llamó al muchacho porque llamó a Agar bueno también vimos en un Midrash que estaba enfermo Ishmael y sabemos que las plegarias de un enfermo son escuchadas por Dios y son aceptadas inmediatamente yo voy a sacar como yo capto el segundo nivel y si ese Midrash lo que nos está diciendo es que también el alma de las personas está enferma y que también el alma de la persona enferma cuando dice Dios estoy enfermo necesito ayuda necesito que me auxilies estoy enfermo de estrés de depresión de miedos de mil cosas se enferma el alma de la persona y entonces dice oye sabes que Dios auxíliame claro si eres niño el responsable quien es el niño o el adulto el papá entonces Dios tiene que ir con el papá no con el niño sinónimo que el niño salva al papá entonces va el ángel y ángel volvemos insistir pudo haber sido un profeta pudo haber sido cualquier cosa sale el chiste es que Dios le mandó un mensajero agar y le dice que tienes agar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está no dijo Dios soy yo tu voz dijo Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación ahora fíjense el mensaje para agar agar que es el adulto agar está angustiada está súper afligida por todas sus situaciones no sabe qué hacer de verdad está como en shock pero el ángel le recuerda quién es el niño quién es el papá del niño y entonces le dice no 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 o sea a ver agar o sea todo lo que aprendiste entonces en la casa de Abraham y Sará ya se te olvidó no temas recuerda lo que te hemos enseñado no temas Dios está con el muchacho él es hijo de Abraham tú fuiste mujer de Abraham y acuérdate de todo lo que escuchaste con él Dios está con ustedes ahora agar ya tomaste conciencia ya despertaste ya te cayó el 20 levántate deja de estar llorando deja de estar en angustia deja de estar en aflicción y acuérdate que Dios está contigo y con el muchacho alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación qué pasó o sea yo quiero que ustedes se den cuenta que todo esto es psicológico o sea lo que Dios hace en nuestras vidas es cambiar nuestras ideas cuando cambian tus ideas cambia este mundo de lo material primero tiene que cambiar el mundo del abstracto las ideas cambia el mundo del abstracto cambia el mundo de la ejecución si ese es el mensaje que yo veo aquí ojalá que Dios te dé gracia para entender que mientras no cambien tus ideas no va a cambiar nada a tu alrededor para mí ese sería el cierre de este día dice nada más para cerrar así entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio beber al muchacho o sea ya que esta agar pudo tomar conciencia ya que pudo regresar otra vez al dominio del raciocinio sobre las emociones y sobre el deseo entonces dice Dios ya le abrió los ojos Dios le cambió sus ideas su forma de pensar y ella pudo otra vez buscar una solución pudo decir oye sabes que ampliar otra vez la mente y que ve un pozo de agua porque no lo veía antes porque estaba angustiada en depresión afligida con mil problemas pero ahora puede ver una solución ya ve la solución fue actuó puso en práctica llenó el odre de agua le dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero se hizo inmediatamente millonario Ismael se convirtió inmediatamente en una gran nación no fue todo un proceso pero al menos en esta parte de su vida prueba superada vamos a seguir adelante sale hasta aquí dudas comentarios un comentario que hace dice que fue escuchado Ismael por sus acciones hasta ese momento no es gratis está interesante porque dice el comentario de Rashi dice que Ismael fue juzgado conforme a los actos que ahora hacía pero no conforme a los actos que haría en el futuro dice pues había ángeles celestiales que acusaban a Ismael diciendo señor del universo aquel cuya descendencia hará morir a tus hijos de sed tú le haces brotar una fuente pero él les respondió ahora que es justo o malvado le dijeron justo entonces él les dijo yo lo juzgo por sus actos presentes a esto se refiere la frase en donde está oye esto está muy interesante la verdad esto o sea esto profundiza un poco más lo que estamos viendo o sea el muchacho estaba enfermo y clamó y Dios le contestó porque comenté también que él escucha las pregarias del enfermo y contesta inmediatamente es aceptada primero que cualquier otra oración pero también vemos que él tuvo los méritos para ser escuchado y recibir la ayuda de Dios y lo mismo pasa para con nosotros y vemos como él juzga los actos presentes no los futuros o los que hiciste sino los presentes y esto aplica también a nosotros porque como seres humanos nosotros estamos muchas veces juzgando los actos pasados que no nos permiten vivir bien el presente siendo que Dios nos está mostrando que él juzga lo presente lo pasado de momento no ni lo que venga sino lo que es hoy y eso sería como salud emocional y mental para nosotros muy bien muy bien alguien más quiere añadir algo a este cierre ok vamos a cerrar aquí el estudio de esta mañana ya se nos acabó el tiempo yo espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida si crees que fue así si crees que este estudio te apega al creador si crees que vivir tu vida bajo principios de Torah te van a llevar una vida de paz y de alegría por favor comparte la información en la red social que te encuentres comparte no te cuesta nada y si va a ser de bendición para las personas una forma de compartir en YouTube es dándole like al video y suscribiéndote al canal porque en la medida que crezca el canal claro que sí vamos a llegar a más personas y va a ser bendición para más personas de nuestra parte nos despedimos que tengan un bonito día Shalom